...de, específicamente, ir al discurso que tengo preparado para el día de hoy. Quiero hacer tres salvedades importantes que, con una cuestión organizativa, no hemos podido dejar del todo prolijar. La primera es que el día de hoy, estando yo en la ciudad de La Plata, la delegada de la zona 3 de FEF, representante de nuestro distrito, la señora Liliana Oliveira y Patricia Carreto, me pidieron, por favor, que les transmita a todos los presentes su agradecimiento por la invitación, que no pudieron cumplir con estar acá, por cuestiones laborales, obviamente, pero que les gratificaba muchísimo saber la situación por la cual había atravesado la entidad con respecto a las elecciones democráticas que se realizaron y alentar a la nueva comisión directiva que pudieran trabajar por el bien de la federación y de nuestra entidad de base. Así que, primero que nada, les quiero transmitir esto y agradecerles la presencia, al menos en estas palabras, a cada una de las delegadas. Lo segundo que quiero mencionar es a una afiliada que desempeñó un rol importante dentro de lo que fue el proceso del excedario, que fue la señora Catalina Pedraza, que fue apoderada de la lista de compromiso docente, que también desempeñó un papel muy importante para que todos nosotros estuvieran acá. Así que, Cati, muchísimas gracias y este aplauso. Y, por último, y a título muy personal, quiero destacar, más allá de que ya ha sido mencionada, porque realmente es muy importante para mí la presencia de la señora Donita Cosilobos, por la situación que ha atravesado la entidad, la presencia de ella acá, después de haber, por decisión personal y absolutamente entendible, haber abandonado su cargo, y que esté acá apoyando a esta nueva comisión, realmente es un mérito enorme. Y lo valorando. El día de hoy, los que estamos presentes en este salón de actos, junto a los más de 650 afiliados que forman parte de la web de General Rodríguez, somos protagonistas de una nueva etapa en nuestra entidad. Una etapa que pretende ser la continuación de la consolidación de web como el gremio más representativo del distrito, sumando el trabajo y compromiso de nuevos afiliados, que a partir de ahora son parte de la comisión directiva. La web logró posicionarse en el lugar que ocupa a partir de dos estrategias claves. El trabajo comprometido de un grupo de afiliados, que a lo largo de los años han ocupado diversos roles, y el cuidado y fortalecimiento de la identidad FEP. Una identidad que ya todos reconocen y aceptan como marca registrada. La FEP de General Rodríguez ampara, asesora y contiene a sus afiliados. Resuelve problemáticas, interviene en conflictos. Insiste de manera irrenunciable a las demandas históricas de la docencia bonaerense. Esto permitió alcanzar en pocos años un número de afiliados que nos ha convertido en el gremio docente más importante de General Rodríguez. Hemos alcanzado una representación de dos congresales de las asambleas de FEP, y estamos muy próximos a tomar el tercero. El sindicalismo docente presenta particularidades muy marcadas, que todos nosotros hemos vivenciado día a día. Exige representar no sólo a un trabajador, debemos representar a un luchador que desempeñe un trabajo docente. Las condiciones de trabajo del docente bonaerense pone a prueba a todos los que intervienen en la actividad. Asegura escenarios de conflicto cotidiano. Exige una respuesta físico-emocional casi inusual para cualquier trabajador. Y nos expone a la crudeza de la sociedad en la que vivimos. Es por eso que los dirigentes sindicales somos parte de una de las tareas más dignas y a la vez más exigentes de nuestra realidad, proteger e intentar mejorar la práctica docente. Tengo la suerte de tener por delante la tarea de ejercer un rol que me apasione, me llena de orgullo y exige lo mejor de mí para llevarlo adelante. El objetivo de posicionar a la web en el mejor lugar posible está siendo llevado a cabo. Nuestros afiliados esperan eso de nosotros. Nunca menos que eso. Para finalizar, quiero dar mi agradecimiento a todos los afiliados que apoyaron la lista compromiso docente de la que soy parte. A los integrantes de la Junta Electoral que tuvieron una tarea impecable, garantizando el carácter democrático y transparencia de las elecciones realizadas. Y por último, agradecer a mi familia, a mis tres amores y a quienes son el único y verdadero motivo de todos los logros de mi vida. Señoras y señores, la web inicia una nueva etapa con una comisión directiva fuerte, dinámica y comprometida, pero dejaremos que nuestro trabajo hable por nosotros. Muchas gracias. Y finalmente, nos hablará Verónica Ledezma como la nueva secretaria general de la web de General Rodríguez. Muchas gracias. El día de hoy difícilmente puede ser más emotivo e importante para el que asumimos el rol de formar parte de la comisión directiva de web General Rodríguez. Luego de haber transitado un camino difícil, sinuoso, aquí estamos dispuestos a llevar adelante, más que nunca, la digna tarea que se nos ha asignado. La fe de General Rodríguez ha dado muestras claras que más allá de cualquier situación difícil que nos haya tocado vivir, nunca se alejó de su objetivo principal, seguir dando respuesta y acompañando a todos y cada uno de los afiliados. Es por esto que a partir de hoy, con nuevas posibilidades ante nosotros, decidimos comenzar a trabajar con una nueva dinámica, con objetivos claros y con el compromiso de siempre. Podemos afirmar que a partir de ahora, la comisión directiva de web será la principal responsable de sostener y concretar las obligaciones de esta entidad que tienen para con los afiliados. Y se encargará también de avanzar sobre cuestiones pendientes de gran importancia e interés gremial. El punto de partida de nuestra gestión será darle una nueva dinámica a las acciones gremiales y administrativas de nuestra entidad, pensando en una web eficaz, presente y resolutiva. Entre las principales acciones que implementaremos para completar estos objetivos, podemos adelantar las más importantes. Por primera vez en la historia de web, cada vocal titular de la entidad tendrá un área de trabajo asignada bajo su responsabilidad para llevar adelante tareas en conjunto con el resto de los miembros de la comisión. Ya no serán cargos con roles indefinidos, serán parte fundamental del trabajo realizado por la web. Es importante destacar que esta clase de organización es poco común en las entidades de base y que se ha proyectado basándonos en la dinámica de trabajo que tiene la Federación. Las áreas de trabajo a las que hago referencia son área de organización y evento, área de cultura y capacitación, área de relaciones institucionales, área de acciones gremiales y área de promoción sindical. Estas áreas no serán dinero para los ostentar, sino que reflejarán el desarrollo de múltiples acciones que hasta ahora la entidad no ha podido realizar de manera completamente eficaz. Esta nueva organización del trabajo de web apunta a lograr concretar objetivos pendientes de gran importancia para todos los afiliados. Esta comisión directiva deberá plantearse desde el inicio la necesidad de marcar la senda para poder llegar a la concreción de importantes logros, entre los cuales podemos mencionar la obtención de la personería gremial para nuestra entidad, situación que significaría un enorme respaldo legal para web, que garantizaría consolidarnos como el importante sindicato que ya somos a nivel distrital y dar un respaldo aún más sólido a nuestros afiliados. La obtención del tercer congresal de la entidad para que nos represente en la Federación de Educadores Bonaerenses de forma de comenzar a ser parte del selecto grupo de entidades de base con ese importante nivel de representación. Los mandatos elaborados por los afiliados de web tendrían un mayor respaldo en los congresos provinciales y brindar a los afiliados más y mejores beneficios partiendo de la premisa de aprovechar al máximo las posibilidades y espacios que nos brinde la FED, pero también que sea la web la que los genere. Apuntamos a concretar un mayor número de capacitaciones, eventos culturales y recreativos buscando cubrir todas las demandas históricas de nuestros afiliados. En resumen, queremos ser los que pongan en marcha una nueva dinámica a un gremio que ha sabido trabajar de una manera que le permitió convertirse en el de mayor número de afiliados, en el que da respuestas concretas, el que lleva la bandera de los reclamos docentes con coherencia, honestidad y espíritu irrenunciable de lucha. No quiero finalizar estas palabras sin agradecer, en primer lugar, a todos los afiliados que han apoyado el proyecto de la lista Compromiso Docente, yendo a votar en un número sin precedentes en los más de 40 años de nuestra entidad. En segundo lugar, a quienes decidieron acompañarnos en esta difícil tarea que será la de conducir los destinos de la web y que desde hoy serán parte fundamental de la entidad. Y por supuesto, no puedo dejar de olvidarme de mi familia, que sin ellos yo no tendría la fuerza que tengo para enfrentar todo. Señores integrantes de comisión directiva, el 22 de mayo, cada uno de nosotros ganó una elección. A partir de hoy, debemos ganarnos el cargo que ostentamos. En base a nuestro esfuerzo, a nuestro compromiso y espíritu de servicio. Más de 650 afiliados esperan eso de todos nosotros. Así que, ¡vamos web, vamos web!